Hola, soy Eva Bravo y te doy la bienvenida a este episodio del podcast El Español de América. Es un episodio especial dedicado a todos los que participáis en la Noche Europea de los Investigadores, una actividad que se organiza en la Universidad de Sevilla el 27 de septiembre y que está destinada fundamentalmente a divulgar la ciencia, especialmente entre los más jóvenes, para enseñaros el mundo en el que vivimos, su riqueza y todo lo que aún queda por descubrir. Hoy vamos a hablar de cómo es imposible comer en Andalucía y en general en España sin utilizar palabras procedentes de las lenguas indígenas de América. Así que nos sentamos a la mesa, ¿te parece? Comiendo con indigenismos. Pues sí, siempre que hablamos de comida utilizamos muchas palabras que proceden de las lenguas indígenas americanas, lo que pasa es que no lo sabemos, están en nuestra forma cotidiana de hablar. ¿Que no te lo crees? Pues te voy a leer un texto. Intenta, por favor, mientras que yo lo leo, intenta pensar cuántas palabras que proceden de lenguas indígenas, lo que llamamos indigenismos, cuántas palabras estoy utilizando. Empiezo. ¿Tienes planes para el fin de semana? Ayer comí en casa de unos amigos. Hice mucho calor, pero hicimos una barbacoa junto a una gran piscina. Los niños los pasaron estupendamente en la piscina. Tenían una piragua inflable y jugaban a pescar tiburones, caimanes, pirañas, como habían visto en una película en televisión. Hasta que la canoa se pinchó y se acabó la diversión. Cuando hacemos estas reuniones, cada uno lleva algo para comer y yo llevé papas aliñas. Tuve que competir con una ensalada de quinoa, atún y aguacate que hace María, nuestra cocinera creativa, pero creo que mi plato triunfó. ¿Quieres la receta? Pues cueces las patatas, le echas cebolla, tomate, atún, maíz, aceitunas, por ejemplo, y la aliñas a tu gusto. Eso sí, a mí no me gusta tomarla con refrescos como Coca-Cola, sino con agua fresquita, mucho mejor. En plena comida se levantó un gran viento, parecía un huracán, y tiró algunos vasos sobre una mesa de caoba preciosa en la que estábamos comiendo. Menos mal que habíamos puesto un hule y no hubo más que secar un poco, no se estropeó. Juan fue el encargado de la carne, la aliñó a su gusto con ajo y chile, y la verdad es que se pasó un poquito, ni el café ni un chicle de menta pudo quitarme el sabor del picante. Muchos de mis amigos acabaron echando la siesta en el jardín, sentados en las butacas o tumbados en la hamaca o directamente en el césped. María es experta en organizar armarios, así que aprovechamos el rato de tranquilidad para ayudar a Guadalupe a revisar el suyo. Guadalupe es un poco desastre y junto a verdaderas macanas que había comprado en mercadillos, tenía una en agua de un traje de flamenca que se encontraba por ahí en medio, la peineta de caray que se puso cuando fue madrina en la boda de su hermano hace dos semanas, en fin, hicimos una buena selección, lo hemos organizado todo y le ha sobrado espacio en su armario. De merienda tomamos los postres de Guadalupe que es experta en cualquier cosa que tenga chocolate, así que había hecho helado de chocolate con cacahuetes y batido de cacao y plátano para los niños, buenísimo, a mí me encanta el chocolate. Por la tarde refrescó bastante y organizamos un partido de baloncesto. Mis amigos tienen una pequeña cancha y éramos suficientes para hacer dos equipos. Antonio hizo de árbitro y algunos jugadores discutieron sus decisiones. Miguel, un mico que tiene cinco años pero que habla como un loro, le dijo muy serio que sus decisiones eran una cacicada y que así no lo iban a contratar más como árbitro. Yo me libré de jugar porque fui la encargada de anotar con tiza en una pizarra las puntuaciones de los equipos. Bueno, fue un día estupendo, pero después de comer tanto y de esa merienda estupenda, los niños cenaron poco y los mayores nos tomamos piña, kiwi y poco más. Pasamos un día estupendo y con esto despedimos el verano. Bueno, pues en esta conversación que ha durado un poquito más de dos minutos, he utilizado un cierto número de palabras que proceden de lenguas indígenas americanas y no sé si alguna de estas palabras te suena, pero estoy segura de que algunas te van a sorprender. Piensa cuántas he utilizado, menos de 10, más de 10, menos de 20, más de 20, no sé, piensa en un número y al final prometo que te digo exactamente cuántas son, pero te voy a ir explicando algunas. Cuando los conquistadores llegan a América y empiezan a descubrir ese nuevo mundo, hay muchos objetos, animales, plantas, productos que son completamente distintos a los que existían hasta ese momento en Europa, no los conocen y no saben realmente cómo llamarlos. Las lenguas americanas además son muy distintas a las lenguas conocidas hasta ese momento en Europa y aprender una lengua es un proceso lento. Lo que sí hacen es ir aprendiendo palabritas, algunas palabras que sirven para designar objetos, plantas, animales, cosas con las que el descubridor se va a ir encontrando en la vida cotidiana. Lo hermoso, lo bonito, lo divertido es que muchas de estas palabras nos han llegado a España y las utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tomate, maíz, aguacate, patata o papa son palabras que proceden de lenguas indígenas y cuando tú dices que quieres patatas fritas o papas fritas, tú no sabes que estás utilizando una palabra que procede del quechua, de la lengua mayoritaria de Perú. ¿A que no? ¿A que no lo sabías? Pues así ocurre con muchas más. Conforme se va descubriendo América, que se empieza a descubrir por el Caribe, luego se llega a México, luego se va bajando por el centro hacia Perú, por la costa y a partir de ahí se conquista y se puebla lo que es Perú, Chile y finalmente se llega hasta Argentina. En todo ese proceso los españoles se van a ir encontrando con lenguas muy distintas a las conocidas, lo que llamamos lenguas indígenas americanas y de todas ellas van a ir aprendiendo palabras. Evidentemente aprenden más de las primeras con las que se entra en contacto. Por ejemplo, el taíno es una lengua que se hablaba en el Caribe y del taíno yo he citado la palabra barbacoa, maíz, hamaca, huracán, canoa, caimán, cacique, carey y en agua. Y también la palabra batata. Batata es una palabra que muchos conocéis o quizás os gusten las batatas cocidas, pero que también forma parte del término patata. Realmente los españoles nos hemos equivocado y utilizamos el término patata mezclando dos. La patata con B, que es la papa dulce y papa, que es la que utilizamos para freír o para cocer. Bueno, si no lo sabes tú, seguro que tu madre te explica muy bien esta diferencia. De la zona también del Caribe son las palabras piragua, caoba, loro, butaca y mico. Mico el monito y también usamos la expresión mico para referirnos a un niño pequeñito o algo así. Y cuando los españoles llegan al territorio de lo que hoy es México se encuentran con una gran lengua utilizada por muchos de sus habitantes que se llama náhuatl. Ese es el idioma mayoritario en el imperio azteca y de esa lengua nosotros utilizamos términos como tomate, maíz, cacao, chocolate, cacahuete, hule, tiza, macana y aguacate. Y también algo que a veces tienes en la boca, chicle. La palabra chicle procede del náhuatl. Cuando baja la conquista hacia el sur de América y se entra en contacto con otra gran lengua como es la lengua quechua, hablada por el imperio inca, de esta lengua tomamos palabras como papa, cancha, la cancha de baloncesto, coca, que está en la palabra coca-cola y quinoa. Y finalmente la última lengua o el último grupo, la última gran lengua con la que se entra en contacto, que es la lengua tupí guaraní. De ahí tenemos una palabra como tiburón o piraña. Bueno, ponte a sumar, si no recuerdo mal y si no me he equivocado, creo que te he citado más de 30, 31 indigenismos que utilizamos en la vida cotidiana. Quizás alguna de estas palabras no te suenan tanto. Hombre, en aguas ya no se usa tanto como prenda de vestir, pero fíjate, me apuesto a que hay otras palabras como tiza o chicle o la palabra huracán, tomate, que ni te imaginabas que procedían de lenguas americanas. Eso quiere decir también que son productos que no se conocen antes del siglo XVI, antes del descubrimiento de América en 1492. Es decir, antes de 1492 no había patatas, no había papas fritas, así que no había tampoco gazpacho porque no había tomate. Y lo que es peor, no había chocolate, no existía el chocolate antes de 1492 en Europa, porque es un producto que se traerá de América. Bueno, pues estos son términos que hemos incorporado a nuestra, a nuestro vocabulario cotidiano y que utilizamos sin pensar en que sean palabras tomadas como préstamos en época relativamente reciente. Como no quiero alargarme, quiero contarte únicamente un detalle más. La palabra piña procede de las lenguas indígenas, piensa en esa fruta, es una fruta americana, pero nosotros no utilizamos una palabra indígena para llamarla, ¿no? Y es que los conquistadores, los descubridores no podían aprender siempre todas las palabras, pero sí que tenían mucha imaginación. Entonces, cuando ellos ven que un producto o un objeto de América o una planta se parece a otro que existe en Europa, lo llaman con el nombre que ya saben, con el nombre, con la palabra que ya tienen en su vocabulario. Te lo explico con el ejemplo de la palabra piña. La palabra indígena para la piña es ananás y nosotros no lo utilizamos, nosotros decimos piña. Piensa, quiero que cierres los ojos un momentito y pienses en una piña fruta, ¿no? La ves, tiene un cuerpo, por dentro cuando la abras vas a ver que es amarilla, jugosa y encima tiene un penachito así verde. Bueno, pues cuando el conquistador la ve, resulta una fruta completamente rara, no hay nada en España que se parezca a una piña. Pero si sigues con los ojos cerrados, piensa en la piña que te da piñones, la piña del pino. Cuando está cerrada, la piña del pino se parece un poquito, tienes que poner imaginación, como lo ponían los conquistadores, se parece un poquito a esa piña fruta. Bueno, cuando la piña del pino se abra, ni por dentro es jugosa, fresquita, amarilla, ni nada, da piñones, no tiene nada que ver. Pero cuando está cerrada, la piña del pino tiene una forma en la superficie que se parece un poquito a la fruta. Así que en lugar de utilizar el término indígena, ananás, el conquistador y el descubridor y el poblador de América empezaron a decir piña, 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 piña de la tierra, piña americana, etcétera. Y de manera que hoy en español no decimos ananás, decimos piña. Cuando decimos piña, podemos referirnos a dos cosas, a la piña fruta o a la piña que da piñones. En este caso, el español no tomó una palabra procedente de la lengua indígena, pero en muchos otros casos sí. Así que ahora te invito a que sigas descubriendo. Seguro que en tu vida diaria usas más de estos 32 indigenismos que aparecen en el texto que hemos hablado hoy. Este ha sido un episodio especial dedicado a todos los que asistís a la Noche Europea de los Investigadores, jóvenes y mayores, en los que espero que os guste saber cada vez más de la ciencia y de las humanidades y cómo podemos aprender cada día más cosas, especialmente sobre la historia de la lengua que hablamos. Si quieres encontrar más información, pues escucha otros episodios de este podcast «El español de América» o puedes encontrarme en mi página web evabragogarcia.com. Estaré encantada de ayudarte y, por supuesto, hazme sugerencias, cosas que quieras aprender para tratar en futuros episodios del podcast. La ciencia, las humanidades y el conocimiento siempre nos hacen mejores personas y, sobre todo, nos unen a todos los que hablamos un mismo idioma. Recuerda que en este podcast hablamos en español y sobre el español. Un saludo y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.